Como esto daba para una segunda parte, la realidad es que nos quedamos con Rubén Weinberg charlando y esto que usted va a ver ahora, bueno, lo hemos grabado porque no lo podíamos dejar ir sin que nos siga contando algunas cosas más. Rubén, esta pasión tuya por los autos es, bueno, también la pasión que tienen seguramente muchos de los que diseñan autos, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de diseñarlo y después de sentirlo, el auto y poder corregirlo. Vos tuviste una anécdota con Mickey Viación, hay uno de los autos de viación ahí en Abarth. Nosotros te conté, tenemos un departamento especial que se llamó Abarth Clásique, de hace poquito, hace menos de un año, y donde la gente puede traer los coches, certificarlos, rectificarlos o controlar si están bien ellos, si tienen... Aquel que tenga un Abarth, por ejemplo, lo puede llevar. Si tienen un Abarth, pueden llevar, se hacen una reserva, se llega al auto, se les entrega un libro de la marca, un libro del auto, se buscan también las fotos históricas del coche, el número de chasis, a ver si está inscripto, si es original el auto de verdad o no. Hay también de eso allá. Claro. Afanado o menos, hay de esto también. Y bueno, nosotros tenemos algunos nuestros que nos quedaron de la colección histórica, tenemos 037, tenemos el 1 de Mickey Viación, la Delta Integral es muy buena, que se enciende, es un espectáculo, o sea, todavía cuando se enciende, primero tenés que dejar el tiempo, tac, 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 que después cuando se enciende, te rompe los tímpanos, o sea, cosa, es un espectáculo. ¿Y eso lo podés manejar, por ejemplo, o no? Si manejo los cables justos, podría hasta manejarlo, pero es muy riesgoso. Hasta ahí, no es que no me animo, yo me animo a cualquier cosa, me tiro a un edificio también, si me la dan para hacer, pero en realidad es el tema de que son componentes muy jodidos y cuestan mucha plata y digamos que hay normas de la compañía a nivel de seguridad y qué sé yo. Pero digamos que gente que sabe que manejo y que me gusta manejar, me presta los coches y me da la posibilidad de hacerlo oficialmente, obviamente. O sea, me dicen, mirá, vamos a hacer un test en una pista, querés subir, vamos a pedir permiso, se firma un permiso y la rompo. Rubén, ¿hacia dónde va el diseño del auto? ¿Va hacia el auto eléctrico o esta reminiscencia de las cosas, esta 124 que estamos viendo, esta cosa que te inspira el pasado, sigue teniendo un valor todavía muy importante? La verdad, saber a dónde va, sería la bola mágica y sería rico. O sea, yo creo que, espero que el auto no vaya solo para un lado, espero que la tecnología haga que los autos sigan teniendo el mismo olor, como te decía antes, de los coches de antes, porque el auto es el auto, el coche. Vos sos de la Argentina, es como el asado, ¿no? Es una cosa, tiene que ser una cosa que tocas, no una cosa que parece que es congelada. O sea, los autos eléctricos pueden gustar, hay muy buenos diseños de otras compañías, hechos muy bien, pero a la gente que le gusta manejar, que le gusta tocar con las manos, no te agarra un automático, no te agarra, qué sé yo, te toca la piel, y decir, no, esto no me gusta, queremos algo más fuerte, algo... Entonces, el eléctrico no es una sola salida, lo que estaría bueno es encontrar una solución a tener, qué sé yo, un motor que funciona bien, que no gasta mucho, que no consume petróleo, que no hace toxinas, pero que el auto sigue siendo eso. Un auto, un motor que hace ruido, que hay que arreglar, que hay que apretar, que puedes sacarle un pedazo de goma y ponerle otro, si no, si no se terminó. Si no, viajas en tren, o sea, viajas en algo que te llevan... Coincidimos totalmente, hay autos con los que te subís, nosotros que a veces tenemos que probar autos y son sabor a nada, ¿viste? O sea, no anda mal, porque de verdad no anda mal, anda todo bien. Ahora, ¿te lo compraría? No. Y no te comprarías, no, de verdad no me lo compraría, no me gusta. Hay otros que son hinchas de las marcas y creen que yo también, que tengo que ser hincha, ponerle de Ford porque corrí con Ford, o de Fiat porque corrí con Fiat. No soy hincha de ninguna marca, no me interesa, pero sí me motiva tal vez un auto comparado con otro. Hay autos que te llegan y hay autos que nada. Yo soy bastante igual, digamos, yo soy de Fiat, de Avar, como ahora estoy laburando así, es como cuando jugás para un equipo de fútbol, no es que vos jugás bien para donde jugás. O sea, yo voy para que me gustan los coches. Yo estoy contento si una otra casa automedialística hace un coche lindo, porque hace que yo me ponga a hacer las pilas para hacerlo mejor, o para que lo haga más lindo. Yo quiero que los coches sean así. Me causa a veces gracia cuando leo los blogs y las cosas de los pibes de acá, que tienden a comentar gratuitamente las cosas. Yo no me enojo, a mí me ponen la foto de mi auto, pero qué me importa, el argentino hizo mal esto, lo pintó de rojo. ¿Qué sé yo? Si usó de boca y lo pinté de rojo, ya está chachamado el coche. Entonces, lo que está bueno es que la gente trate de entender por qué las cosas se hacen así. O sea, yo cuando vi un auto que está mejor que el mío, no digo, uy, está re feo porque está mejor. Digo, ¿dónde está mejor? A ver qué puedo aprender. Vamos a ver si puedo hacer esto, si yo lo hago mejor que esto, copiando o cambiando. Entonces, eso es el crecimiento. Y los coches, a mí me gustan todos. Yo colecciono autitos, tengo autitos que me recuerdan a algo. Entonces, tengo, qué sé yo, de Fangio, tengo autitos de BMW, tengo autitos de Ferrari, tengo autitos de Jaguar, porque a mí me gusta. El auto es arte, al final. Es parte de arte. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ¿cómo decir que no, si yo soy de Abra no voy a tener un Jaguar? ¿Cómo no voy a tener un Jaguar? O sea, la forma, 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 línea, diseño. No es solo, es verde. Bueno, me compraré un Jaguar negro. Hablando de tu colección de autitos, ¿los hacés también los autitos o no? Yo, la verdad, hacer tiempo. El tiempo es lo único que no se puede comprar. Así que, tiempo no tengo mucho. Y dejé de hacer autitos. Hice muchos también en Italia, con otra tecnología que me gusta. La cinta scotch, que los podés ver también en internet. Eso, si lo buscás. Pero no, yo compro, o sea, conozco las compañías. Muchos me los regalan para, porque saben que sé decir si está bien o si está mal. Me dicen, mirá, te llevo este, a ver si te gusta. Y decime qué es lo que puedo corregir. Porque yo soy apasionado hasta el milímetro. Hasta el décimo de milímetro. Y te digo, mirá, acá me cañaste las ruedas. Mirá, no están bien. Le falta un tornillo, le falta esto. Entonces, yo uso más autos de colección, pero por pasión. Pasión al 100%. Energía. O sea, tengo la energía para hacer eso. Y coleccionás un estilo particular. Por ejemplo, autos de Fórmula 1. Autos de esto, autos del otro. Específicamente en algo o no. Te gusta. Es una locura. O sea, a mí es una locura. Yo digo, colecciono los que me gustan. Y me gustan un montón. Pero tengo, siempre me pregunto, ¿cuál es tu auto favorito? Qué sé yo. Me tenés que decir el año. ¿En qué mes? En qué mes. O sea, ¿en qué mes tengo mi auto favorito? O qué sé yo. Este salió en los 80. Este salió en los 90. Fórmula 1 soy apasionado desde que. Yo empecé esto por mi viejo. Yo miraba las cargas con mi viejo de chiquitito. Y me copaba. Me copaba. No me jodía levantarme a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana para ver una carrera de televisión. Y era blanco y negro. No sabía ni qué estaba corriendo. Porque no entendía nada. Así que, digamos que tengo pasión. Soy ferrarista de hace años, porque la Ferrari me gusta. Entre las Ferraris tengo mis favoritos. Entre los Mercedes tengo mis favoritos. Fórmula 1 me encanta. Los Jeep me encantan. Mirá cómo pasaste de un Fórmula 1 a un Jeep. Por eso digo, no. Tengo el Abarth. Yo cultivé mi pasión por mi trabajo. O sea, yo me estudié todos los autos históricos de Abarth y sé cómo son. Te puedo decir coches que gente más vieja que yo no sabe reconocer. Porque me puse las pilas. Dije, ¿cómo iba a laburar para una marca que no tengo ni idea qué hacía? Hacía zapatillas, hacía tractores, hacía coches. Y Abarth empezó haciendo caño de escape. El caño de escape es una cosa impresionante. Es parte del auto. Es como las ruedas grandes. Vos querés que el auto haga ruido y tenga ruedas grandes. O sea, voy a poder hacer un tractor. Un tractor. Y yo hice dibujito hueveando y hice un tractor de Abarth. Le dije, vamos a hacer un tractor de Abarth. Ruedas grandes. Las cajas. El cockpit. Y le puse el tractor de Abarth también. O sea, a mí me gustan los medios de transporte. Definime el diseño italiano con diferencia al alemán. ¿Qué hace típico un diseño italiano y qué hace típico un diseño alemán? Como las personas. Es como las personas. Es frío y el otro es caliente. Es latino. El Tano y los españoles somos más. Nos gusta tocar. Nos gustan las formas más. Que yo que podés hacer. A mí me causa gracia que la gente dice, este no lo puedo tocar. Este auto no tiene la forma como si fuese un cuerpo. Te imaginas, los ojos están ahí. Los alemanes son más lineares. Son autos más sofisticados. Apuntan más a ver la tecnología. Quizá fuera del auto. Los italianos les gusta más la sensación. O sea, confrontar un auto con una sensación. Con la pasión. Con la pasión con los coches. Y el francés está en el medio de eso, ¿no? El francés, bueno, hay muy buenas compañías francesas también que están haciendo coches y evolucionan. Quizá no acá en Buenos Aires. Los coches no llegan, pero se ven las cosas. Exactamente. Y digamos que cada uno trata de buscar su identidad. O sea, lo reconoces un auto francés. Corno reconoces un auto italiano. Eso es lo que me gusta del diseño es eso. Que al final una identidad se busca siempre. O sea, puedes sacarle la parrilla a un Mercedes y la parrilla a un BMW y te das cuenta que el auto está hecho en Alemania. O sea... ¿Y podrías cambiar esta estructura mental y diseñar un auto americano de esta cosa grande, musculosa americana? ¿Te sería fácil? Fácil o difícil, esto depende de las condiciones que con cosas te limitan para hacer los coches. Cuando vos tenés la posibilidad y te dicen, mira, al final, al principio es como si fuese una receta. Dicen, mira, te voy a poner, queremos un auto, cuatro puertas, grande cinco metros, rueda más grande son 19 y de ahí te tenés que poner las pilas. Entonces, ¿cuántos millones de variantes podrías hacer? Claro. Parecen muchas y después te termina de achicar. Eh, no, pero ahora le hiciste un poco más largo y ahora le hiciste un poco más ancho y ahora le pusiste esto. Para hacer esto tenemos que hacerlo de plástica y mantenemos la plata, vas a tener que sacarlo y el auto empieza a cambiar proporción. Puede ser cualquier coche. Es más fácil hacer una Ferrari que hacer un Fiat 500, eh. No, lo digo por la Ferrari. No es que es fácil diseñarla. No, no, te entiendo perfecto. Si tú haces una Ferrari que te dicen, mira, te damos un chasis en aluminio, el motor tiene la tapa en fidecarbonio, qué sé yo, las ruedas son en meteorite, y cuando dicen fidequiendo, mira, a este le vas a poner fierros oxidados, le vas a poner las chapitas, lo vas a pegar con cintescoch y bueno, ¿cómo vas a hacer para tenerlo en pie? Entonces, la filosofía es cómo gestionar los problemas. Rubén, te robo los últimos 30 segundos. Decile a este chico que te está viendo qué debería estudiar para ir en el camino más corto a ser diseñador de autos. Yo no te puedo decir que hay algo para estudiar. Cada uno, la cosa primera, el primer pasaje que uno tiene que hacer es con sí mismo, saber qué es lo que uno siente. O sea, si vos, yo decía, bueno, esto es lo que siento, yo quiero hacer esto. Entonces, la seguridad pasa por ahí. Hay que tener un mínimo de suerte. O sea, las condiciones de suerte hay que buscarlas. No te llega la suerte en el bolsillo, hay que ir a buscarlas. Lo que te puedo decir es que si crees en lo que haces, si te gusta, si tenés la posibilidad, o sea, yo posibilidad económica no tenía tampoco, quizá hay gente que tiene una ayuda, hay que jugársela. Pero hay que jugársela por siempre, porque al final no podés arriesgar solo cuando sabés que te va a salir bien, porque si no, no estás arriesgando nada y no sirve para nada. Las cosas las tenés que buscar porque es lo que querés hacer. Vas a vivir toda tu vida con eso. O sea, si decís, bueno, no sé si voy a llegar, probálo. No sé, quizá tenés 10 años, 15 años, 20 años. ¿Qué vas a hacer? Vas a perder un año. Hay gente que se casa, hay gente que se da vueltas por el mundo por 3 años. Si vas a tirar 3 años, podés tirar un año a probar a ver si te va a salir. Señor Weinberg, de verdad, es un placer. Gracias en serio por estar acá. Bueno, gracias a vos otra vez. Ahora sí, nos vemos mañana. Creo que usted lo habrá disfrutado y sobre todo habrá escuchado a un apasionado absoluto de lo que son los autos. Rubén Weiler.